Al cerrar la puerta, queda atrás de ti Las ganas de sentir ese sabor, que nos hacía olvidar Corriendo en mis venas, algo no deja de crecer Y me pide solamente un sorbo más, para no sentir la piel Hace tanto frío, pero me hago en sudor Las sabanas son olas, que me hunden en ardor La luna cruza su viaje a toda mi ventana Y aún te vas, y aún no estás La alarma suena a las cuatro de la mañana Y aún te vas, y aún no estás Dicen que esto era por mi propio bien Que saben ellos todo lo que pasé Desconocen el placer Cerrar los ojos, no alcanza para más Que mirar tus ojos aún brillar Para volver a caer Hace tanto frío, pero me ahogo en sudor Las sabanas son olas, que me hunden en ardor La luna cruza su viaje a toda mi ventana Y aún te vas, y aún no estás Mi alarma suena a las cuatro de la mañana Y aún te vas, y aún no estás La luna cruza su viaje a toda mi ventana La luna cruza su viaje a toda mi ventana La luna cruza su viaje a toda mi ventana Y aún te vas, y aún no estás La luna cruza su viaje a toda mi ventana La luna cruza su viaje a toda mi ventana Y aún te vas, y aún no estás Mi alarma suena a las cuatro de la mañana La luna cruza su viaje a toda mi ventana Y aún te vas, y aún no estás Y aún no estás Y aún no estás Y aún no estás Bueno, esa era mi canción 4M, Aún no estás Es parte del duelo interprovincial que estamos haciendo con Enemigo En interprovincial.cl Pueden ir a buscar más información ahí Y no se olviden de visitar a LaSauceBanglonia.cl Que se viene mi disco ahora en marzo Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!